Amigos, ahora sí con Pollo Mom, esta partida tengo una fe ciega, ciega la fe que le tengo. Yo y el terror de Guantánamo, Junior la antigua Coco, el pescador Omel del Toro y Nebai de Radio Deporte. Domingo Alsogaray. Ya con eso, bueno, el verdulero con Alsogaray, siempre con Alsogaray, han cagado a un pueblo, no han dejado nada. De la vieja escuela de Alsogaray. De la vieja escuela, esa escuela... Tenebrosa si las hay. Hay cientos de miles de millones que acreditan que eso es verdad, todos afuera, guardados por esa escuela. Amigos, Suleiman, Paco, Pinchelaz Mel Trotsen. Mandamos saludos al biólogo que se nos fue. Fíjate. Fíjate. Oh, terror, estás mal, no, espantoso. No, estoy de lo mejor, fíjate. Si vos decís que estás bien ahí... Estoy de lo mejor. Cambiarle todos esos burros instalados, esas monstruosidades, ¿qué hacen ahí? Mira qué cosa más linda de esto. Si tú dices que yo estoy mal aquí, tú tienes que tener tus problemitas mentales. Empezá a conversar, hay cosas sueltas, hay cosas caídas, hay cosas caídas. Tú tienes que tener tus problemitas mentales, ¿eh? Hay cosas caídas, ¿eso qué es? Eso es cualquier cosa menos lo que tiene que ser. Mira lo que quiere el nene, mira lo que quiere el nene. Mira, y empezó a cantar, ¿eh? Bueno, esto se termina. Viene un lance descomunal acá. Vamos arriba, vamos arriba que tú sabes más de mami que de papi. Viene un lance, ese lance se venía. No, eso tú sabes que tú solo vas a hacer a otro, no a mí. Eso tú solo vas a hacer a otro. ¿Y eso qué hace? ¿Demora la muerte? Eso tú solo vas a hacer a otro. Eso es un retardador de la muerte porque tiene acá, mirá vos, qué lance. Muy bien, pero en el lugar no se puede comer, claro. Muy bien, qué lance, terror. Ah, bueno, vámonos, vámonos, vámonos. Cállate la boca que todo tiene su cosa. Pero anterior era eso. Cállese enfermo, cállese. Yo lo que quería era que te para ahí, tranquilo. Espérate un momentico que la cosa está revuelta. ¿Y volvés enfermo? No, tranquilo nene. ¿Y tenés que volver? ¿Quién te vas a quedar? Cállate la boca, vetuto, enfermo de alcantarilla, de mierda. Mira, pensó una hora, pensó una hora. ¿Y ahora? Ahora que voy a hacer, dice el coro. Ahora que hago yo, ¿cómo? Ahí, como Dios manda, como lo dice Yoyito. El que más sabe de este deporte. ¿Quién es el que más sabe? Neva y de Radio Reporte. Pan, chencha por chencha, guanajay por tierra. ¡Aquí! Mirá, ha enloquecido el terror. Terror, no tenés nada. ¿Sabés lo que es nada? Chencha por chencha, guanajay por tierra. ¿Y eso? Bueno, jugala. ¿Y qué hace? Chencha por chencha, guanajay por tierra. La verdad que no entiendo. Tú no estás ahí para entender, vetuto. Ha enloquecido. Tú no estás ahí para entender, vetuto. Vetuto, en algún momento de tu vida te dijeron que tú tenías que tener algo. Solo por comer un peón. No te preocupes por lo que hiciste en esta vida. Ya ha sido. Solo por comer un peón. No vayas a comer el segundo peón porque está enverenado. No voy a comer el segundo peón porque está enverenado. Segundo peón es también en el lado. ¿Dónde está este peón acá? Bueno, pues, déjalo donde quiera, vetuto. 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 Ne da un brote, empezó un brote psicótico, lomo. Déjalo donde quiera, vetuto. ¡Ah! con el terror de guantana, mira como me tezca viejo ay ay ay, ya empezaron las fuertes declaraciones